Cuando la figura es extraída de esa caja que tanto aprecia a su poseedor, piensa e imagina que permanecerá oculta hasta el fin de los tiempos, o eso idealiza ella, ya que, sin tener constancia de ello, no sabe que en unos inapreciables segundos, tras ser sacada de su tumba, resurgirá y será elegida para una partida más, la cual no le durará mucho. Sin embargo, su dueño, no muy espabilado que digamos, contempla la idea de apoyarla bruscamente en el pollo de cuya ventana pasa en ese mismo instante una ráfaga cantábrica que procede del norte de la calle, y lo hace. A no ser tan estable, ella misma es atraída por la ráfaga y sin reacción alguna, cae ligeramente como una pluma a palmos del suelo. Durante tanto tiempo ha estado encerrado con verdugos y ardillas, y ahora su vida desaparece como una gota de agua en el desierto del Cairo. En el proceso de caída, la figura pierde toda esperanza de vida, se olvida de eso a lo que llaman esperanza, y deja su alma caer con ella hasta el momento, en el que entra en un proceso de depresión, y sin palabra alguna, se desploma contra el suelo. Pasan unos minutos y la figura empieza a perder esa autosuficiencia con la que contaba, autosuficiencia que pensaba que tenía en ese mísero lugar al que llamaba caja, y sin más, es acogida por una mano de lino. La figura, asustada, se da la vuelta para ver al niño, que, con una figura sonriente en su cara, lo acoge como suyo. Atrapado en sus emociones, la figura duerme en un largo sueño en el que perdura hasta tal punto que se desvanece en este deseo de vivir con la mente en el alma.